Muy bienvenido a todo el mundo a doble doble, yo soy Nicolandi y hoy vamos a estar repasando la actualidad, qué se sabe, cuáles son las últimas novedades de cada uno de los argentinos en la NBA y está conmigo mi hermano, mi socio, mi compañero, Ignacio, Pablo, Barrón, y yo le pregunto cómo estás, Nachi. Qué lindo volver a verte. Me voy a remitir a este a este poeta contemporáneo denominado Pollo Viñolo. Espectacular, Nicky, contento, vamos a hablar de los argentinos nuevamente, juntos, esta fórmula ya está comprobada, o sea, es exitosa, Nicolás. El hecho de que no estamos haciendo el podcast en la off-season nos hace extrañarnos un poquito más, por eso dijimos vamos a darnos este gustito, pero antes de arrancar, otro gustito nos damos, le damos el la bienvenida a nuestros amigos de One X Best. Por ejemplo, te sobran unos manguitos y pensás que Denver es candidato a ganar el oeste, con Jamal Marrizano, con Jokic, viene de ser MVP, ¿por qué no? Lo metés en One X Best, la casa de apuestas más confiable y con los coeficientes más altos, pagos garantizados y atención, un bono de hasta 130 dólares con nuestro código promocional que es doble doble todo junto. Te dejamos el link acá abajo del video y ahora sí, vamos a lo nuestro. Nico, me diste el pie perfecto porque obviamente encaraste por el lado de Denver y qué mejor que hablar de Denver cuando tenemos que hablar de Facundo Campasso, el astro argentino, el número 7, que ya está en la Mile High City. Llegó el jueves pasado y el viernes se presentó a entrenar y ya hubo un par de sensaciones virales desde su llegada, ¿o no? Sí, ese videíto hermoso haciendo trabajo de reacción rápido, tocando las pelotas, me hizo acordar mucho a cuando está defendiendo ahí medio como un loco intentando hacer esta palabra que desde que no hago Campasso por DD, no digo, no la uso en mi vida cotidiana, deflexions. Bueno y además de eso obviamente hubo un par de corridas en un punto que ya es icónico para todo lo que tiene que ver con la pretemporada de los Nuggets, ahí haciendo alguna que otra pasada, pero lo importante y lo que se volvió muy viral y creo que hasta el récord, al menos en el paraguas de doble doble, fue que Facundo finalmente tiene su cara en el NBA 2K22, que ya salió, está a la venta, pero lo tenemos casi perfecto, no está ideal, pero está bastante cerquita. Está más que bien, si no lo vieran pueden ir a nuestro posteo en el Instagram, arroba doble doble NBA y también lo van a ver acá en DD News, porque lo tengo anotado entre los titulares. Hablando de titulares, el que quiere conseguir un puesto de ese estilo en Oklahoma es Gabriel Deck, que también ya viajó para formar parte del campamento de entrenamientos del equipo y fue garantizado hasta el 10 de enero su contrato, que de cumplirse a lo largo de todo el año va a ser de 3.6 millones. ¿Qué pasa? Bueno, el 10 de enero ese contrato deja de estar garantizado y podría ser revocado y que Gaby Deck sea agente libre. ¿Por qué no creo que pase esto, Nachi? Porque Oklahoma tiene 80 millones nada más garantizados en contrato y tiene que llegar a 90, no le cuesta nada absorber este gasto, así que me parece que Gaby Deck está por el buen rumbo contractual, porque Oklahoma tendrá un año duro en lo basquetbolístico, ¿no? Seguramente, para que quede bien claro, la situación de Gaby hoy está parcialmente garantizada si es la nominación correcta y a diferencia de Facu Campasso, que pasó por la caja negra, que tuvo un drill mediático muchísimo más intenso en lo que fue su paso por el país. Obviamente Gaby tiene otro perfil mucho más tranquilo, si bien dijo presente en alguna que otra acción de la Confederación Argentina de Basketball, está ahí, ya presente en Oklahoma, silbando bajito y trabajando en lo que como anticipónico pasa una temporada durísima para Oklahoma, desde el costado deportivo, claro está, esperemos que Gaby sea una luz al final del camino en el Thunder. Sí, esperemos que pise fuerte Gaby y mirá la que te tiré, el que no está pudiendo pisar fuerte. Uf, dura esa. Es lupa, porque tiene una lesión en el pie y hoy nos enteramos que es un poco más grave de lo que creíamos, ¿no, Nachi? Exactamente, Claudio Villanueva dialogó con Uncu Radio, uno contra uno radio, para un poco desaznar la situación de Bildosa que se había retirado de la Summer League con los New York Knicks. Recordemos lo que fue ese viaje sin escalas, ¿no? De Bildosa, de los Juegos Olímpicos a la Summer League, ahí una lesión y signos de pregunta acerca de su continuidad o no en el equipo. Recordemos también que se sumaron perimetrales a los Knicks, que por ejemplo Frank Nitiliquina dejó de estar en el elenco neoyerquino, pero lo que nos llamó la atención fue la confirmación de una lesión relativamente grave, según su representante, y que aún con esta situación va a ser evaluada por los médicos de los Knicks. Sí, va a estar viajando el jueves para Nueva York, algún problema de visado le estaba impidiendo viajar antes, pero ya va a estar ahí, como bien dijiste, va a ser examinado por los médicos del equipo, y ahí tendremos un poco más de novedades para saber si va a arrancar con posibilidades de jugar o no en la temporada que arranca el 19 de octubre. Uno que sí ya está en Estados Unidos, Nachi, es Leandro Volmaro, a quien vimos en varias fotos en Córdoba con Pichi Campana, con Rubén Maniano, en una reunión de cordobeses, parecía ahí muy amistosa, todos le dieron sus bendiciones a Leandro, que viajó a Minnesota, y según Dane Moore, un periodista que cubre el día a día de los Timberwolves, que laburo ese, ¿no Nachi? Que la cubrí el día a día de los Timberwolves, del regalo, dijo que cree que esta semana, o que escuchó por ahí, que esta semana va a firmar su contrato. ¿De qué consta este contrato, Nachi? Son cuatro años por 11.8 millones. ¿Y cómo es el tema de las garantías, si querés contame, o quién tiene opciones? Sí, básicamente, Leandro tiene un contrato, como dijiste, exactamente de 11.8, que va a ser aproximadamente de dos millones y medio por año, siendo el último de cuatro años. Volmaro estuvo con Paulo Londra, ni más ni menos, poquitos días antes de que se confirmara que está cerca de liberarse Paulo. Free Paulo. Un abrazo. Pero bueno, sí, le mandamos un abrazo, lo queremos mucho. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el básquetbol, este es un guiño más dentro de lo que ya es un secreto a voces, que venimos hablando y trabajando sobre lo mismo hace un montón de tiempo. Leandro Volmaro ya había recibido esta aprobación de Gerson Rosas, el director de operaciones de Minnesota Timberwolves, sabían que era el único drafteado que no había jugado el año pasado, que iba a jugar en este, y bueno, cada vez tuvimos más de estas perlitas, ¿no? Por ejemplo, supando lo que fue el saludo de cumpleaños de un jugador que no, ni siquiera entrenó ni medio minuto, pero bueno, ya lo salvamos por el cumpleaños, medio que ya está. Sí, no solo el saludo por el cumpleaños con placa personalizada y todo, sino que otra reacción más a su visita a ver a Minnesota Lynx, el equipo de la WNBA, en donde Leandro estuvo en primera fila, apoyando a las chicas muy bien por él. El contrato, me quedé con ganas de decir esto Nachi, y lo liquido es por cuatro años, y como fue drafteado tan alto en la primera ronda, tiene el sistema de la Rookie Scale, significa dos años garantizados, y dos, el tercero y el cuarto, con opción de equipo. Así que veremos cómo llega Leandro a esas instancias, es un camino muy largo, en el que falta mucho, así que le deseamos la mejor de las suertes en un equipo al que, todo parece indicar, todavía le queda un trade importante por hacer, porque Minnesota quiere competir este año, y para hacerlo en el oeste van a tener que mover piezas, todo parece indicar que Ben Simmons podría ser a quien le están apuntando, veremos, veremos, después lo sabremos. Acá chiquitito, al lado de Nachi, hay un código QR, y ustedes pueden usarlo para apoyar nuestro proyecto, ustedes saben que todos los apoyos que recibimos son reinvertidos en doble-doble para garantizar, ya que estamos hablando de garantías de contratos, para garantizarle la mejor calidad posible de doble-doble. Bueno, y para cerrarte un poquito el tema Minnesota, la última información que tenemos es que Anthony Edwards y Carl Anthony Towns son los únicos dos nombres que son no tradiables, no quieren trabajar con ellos en cualquier posible escenario de trade, les dolería, les molestaría tener que mover a DeAngelo Russell, recordemos que Minnesota había hecho un esfuerzo importante para traer a uno de los mejores amigos de Cat, así que independientemente de esa situación, que tiene un salario asequible en cuanto a trade se refiere, todavía es un interrogante, qué pasará con tanto Russell como la situación Ben Simmons, que hoy por hoy lo ubicaban muy cerca, y otra cosa que la NBA nos ha sorprendido y mucho, ahora John Wall está disponible dentro del mercado, recordemos que tiene uno de los mejores contratos de la NBA, con lo cual sería harto improbable que sea parte de la plantilla de Minnesota, pero nos han sorprendido con cosas más importantes, con triples, cuádruples trade, así que esperemos. Por lo pronto, este es el presente de los argentinos en la antesala a los training camps de la NBA, no tenemos idea qué carajo vamos a hacer con la temporada, por lo pronto les garantizamos que Campazo por DD va a seguir existiendo y vamos a ver qué vamos a hacer con todo lo demás, vamos a hacer brutalmente esto. Alguna idea tenemos, pero vuelvo un poquito para atrás sobre tus palabras, porque la verdad que no hacemos podcast hace un mes, podemos extendernos un poquito más acá, tanto trabajo no le costó a Minnesota tener a D'Angelo Russell, dieron a Wiggins en parte por D'Angelo Russell, así que tan trabajoso no fue. Y otra noticia que nos enteramos hoy, y ahora sí, con esto voy dándole cierre al segmento, es que Denver está haciendo la Gran Milwaukee y le garantizó cuatro años más de contrato a Aaron Gordon por 92 millones de dólares. ¿Por qué la Gran Milwaukee? Porque ya tiene un core armado con Jokic, con Jamal Murray y con Gordon de tres jugadores, de los más importantes de la franquicia, con contratos largos. La ventana para Denver puede llegar a ser un poco más corta, dependiendo de Michael Porter Jr., porque tampoco va a tener este contrato para siempre. Veremos qué pasa, y te propongo ahora, chicas, hagamos un video al respecto, debatiendo un poquito esta estrategia de los Nuggets. A full me tendrás disponible, como siempre. Por lo pronto, hasta aquí llegamos, amigos. Nico, como siempre, un placer. Esperemos lo hayan disfrutado, y cuando tengamos más novedades de los argentinos que juegan en la NBA, las van a saber. Esto es lo que hay hoy por hoy. Un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau. 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 Chau.